¿Qué es el libro de la colonia Atuel? ¿Qué es el libro de la colonia Atuel? La colonia Atuel me iluminó, ¿viste? Y yo desde adolescente ya escribía. Ahora últimamente he hecho una sesión de gatos y chacareras muy picarescas. Eso lo voy a editar en el otro libro. Otro más. ¿Viste? Son relatos, son reminiscencias de su juventud, de su niñez y de su juventud acá en la Argentina. O sea, no son relatos suyos como abuelo, sino de su abuelo. Ahora, son los relatos que yo recuerdo de mi abuelo y los he transmitido dándole una forma literaria. Mi abuelo era de un pueblo de España que lleva el mismo apellido que nosotros. Tenemos el honor, los Montoros, de ser de un lugar que se llama Montoro en España, provincia de Córdoba en España, lo que es Andalucía. Bueno, ese abuelo vino de miñito, acá la Argentina, se radicó acá y desempeñó todos los oficios. Pero a la misma vez nos contaba cosas de España. Y yo traté de reproducirlas en este libro. Porque en un homenaje hacia él y en un homenaje a todos los abuelos. ¡Suscríbete al canal!